Todas tus obras te elogiarán, oh Jehová, y los que te son leales te bendecirán. Dirán de la gloria de tu gobernación real, y hablarán de tu poderío, para dar a conocer a los hijos de los hombres y la gloria del esplendor de su gobernación real. Salmo 145, 10 a 12. Por supuesto, todos los testigos leales de Jehová nos sentimos como Él. Pero, ¿y si usted no puede hacer tanto como quisiera por causa de la edad o de alguna enfermedad? Recuerde siempre que predicar a médicos y enfermeros también es un servicio sagrado que da gloria a nuestro maravilloso Dios. Si está en la cárcel por su fe, seguramente habla de la verdad todo lo que le permiten las circunstancias, y eso también alegra el corazón de Jehová. Lo mismo ocurre si vive en un hogar dividido por la religión y no abandona sus actividades espirituales diarias. Podemos alabar a Jehová y progresar espiritualmente incluso en circunstancias adversas. No cabe duda de que Jehová nos seguirá bendiciendo, quizás podamos hacer algunos cambios que nos permitan hablar más de la verdad a las personas que necesitan esperanza.